Y hola gente, somos un nuevo video para mi canal, y hoy me encuentro en Roblox, y en esta ocasión voy a estar jugando la experiencia del hotel, ok? Es un juego que, para los que no sepan, la anterior parte lo voy a dejar acá arriba a la derecha, que es el de la experiencia de la torre de guardia, ok? Es un juego que me dio muchísimo terror, la verdad me impacté mucho, pero bueno, logramos completarlo. Pero hay tres finales por lo que veo, o dos finales nada más, en el anterior juego, pero bueno, no sé. En este video vamos a estar probando este, y así que nada gente, ya saben que si les gusta este video, no olviden suscribirse, darle like, compartir con todo el mundo, y si no me hay que decir que hay un juego con el video. Bueno, vamos a entrar, quiero jugar solo, solo porque tengo ganas de sentir ese miedo de jugar solo, ¿no? Algunos de pasado que prefieren jugar solos que con gente. Depende de qué tipo de juego, si es de mucho miedo, prefiero jugar con gente, lógicamente, porque no me voy a asustar tanto. Pero este sí que ya sé que va a ser de mucho miedo, pero igual, vamos a arriesgarnos por el contenido, gente. Por el contenido, por ustedes, me voy a arriesgar, y no sé, no sé, vamos a ver lo que va a pasar en este juego. Noche 1, gente. Estamos en un hotel. Ok, gente, objetivos, comprueba el teléfono, gente, vamos a ver. Comprobar, oh, ¿se puede ver el interno? No, ok, bueno, después vemos. Eh, atendamos. Ok, hay que darles las llaves a las personas. No, gente, qué miedo. ¿Este? ¿Puedo estar en el hotel, también? ¿Dos? ¿Llave 2? Llave 2, perfecto. Bien. ¿Llave 2? Ok, nosotros somos los recepcionistas. ¿Por qué había un arma en la recepción, gente? No entiendo, pero bueno. Muy buena compu, la verdad. Muy estética. No me la conté, es. Este es el mismo que el anterior. Noticias de última hora. Un asesino serial escapado de una prisión en la máxima seguridad. La policía dice que no sé qué. Gente, gente, gente. Es el mismo. Ok. Un room 2. Le damos. Gente, es el mismo asesino que el anterior. Es el mismo. Es el mismo. ¿Qué hace la máscara acá? Home scary. Cualquiera. Una vez. No sé, gente. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. O sea, no me voy a arriesgar porque no sé qué va a pasar con eso si lo toco. ¿Lo toqué? Ah, es asustado. No pasa nada. Ok, se va. Perfecto. Gente, qué miedo da. ¿Se imaginan que entra el asesino? Ok. ¿Todos quieren ir a room 2, gente? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ok, bien. Perfecto. Chao, chao, chao. No, no, no. Que me das miedo. ¿Se imaginan que entra el asesino? ¿Vestido? Ok. Ahí viene. No, no me digas. No me digas que es este. Room 4. No está en la habitación 4. No me lo contés. Este es, este es el, estoy seguro que es este. Es este, es este, es este. Es este. Ese es el asesino. Es ese, eh. Tenga, tenga lo en mente, van a ver que es ese. Ok. Y ahora ve quien viene. No. Me parece que el wifi se apagó. Vean los mantenimiento. Voy a lanzar el mantenimiento con el regalo. Ok. Prendemos el... Oh, un router con 6 patas. Una locura. Alto wifi. ¿Y esto qué es? Running, 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 dice. ¿Puedo estar en el rato? Ok. Una personita normal. A este sí que le podemos entregar la llave. Perfecto. Ok. Vamos entregando chill. Por ahora no pasó nada. No pasó nada. Este yo creo que va a ser más largo que el anterior, pero no pasó nada. Bien. Bueno, ahí se va. Perfecto. Y bueno. Ahora vamos a ver quién más viene o qué hay que hacer. A ver. Eso. ¿Qué fue eso? Parece que una de las tuberías ha explotado. Dónde la tubería y arreglalas. A la gente ahora le pasa de todo. Al... 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 Este... ¿Y dónde está esto? Tubería está acá, pero... ¿Cómo voy a eso? Bueno, tengo que salir. No me digas eso. Gente, no me digas... ¡Ah! ¡Otra vez! No lo puedo creer. No, ¿y esto? No lo puedo creer, gente. No lo puedo creer, gente. Qué miedo da. No lo puedo creer. Ok, listo. Tengo miedo, gente. No. Me meo, me meo, gente. Me meo. Noche 2. Ok. Qué chill la noche... La noche 1, la verdad. Muy chill, la verdad. Creo que está agubiado. No sé si es así. Todos piden room 2. Al asesino recuerden que le di la llave 1. O sea que quizás que no haya alguno pasado. Pero esta es muy rara, ¿eh? Muy vieja. Esta al interno la necesitaría una locura. Escoba, también hay que limpiar. No sé, no sé. Vamos... No nos supongamos nada, vamos a jugar el juego. Bien. Eh, ¿qué dice? Consigue la regadera y rega todas las plantas. Ok. Ah, necesito la regadera primero. Ahí está. Perfecto, regamos las plantas. Bueno, no sé desde cuándo las plantas se vuelven marrones. Y luego ver, no sé, pero bueno, no sé. Regamos. Pero esta gente, este en vez de terror parece que estamos jugando un Tycoon, literalmente. Perfecto, regamos planta. Y listo. Ay, pensé que era alguien. Ok. Llave 2, ¿no? No sé quién va a pedir la llave 3, ¿eh? Ok, ¿qué hice? Ahora coge la fregona y limpia el suelo. Ahí está la fregona, ¿no? Sí. Ok, limpiamos. Tanto hotel, tanto hotel, pero... Pero le entra el agua, what the fuck. No sé, no sé, no sé. Juego raro, ¿eh? No sé. Yo creo que en esta va a haber bastantes finales, va a haber. Yo creo que hay tres finales en este. Porque hay bastantes maneras de escapar de acá, no sé. No sé, no sé cómo puede ser. Bien. Bien, limpiamos. Y ahora no sé qué hacer. Vuelvo de otro lugar. Llaman al teléfono. El teléfono de acá. Atendemos al teléfono. Estoy en el parqueño, pero necesito ayuda a descargar mi almacenamiento. Vale, no sé si no necesito, no, gente. Eh... Coge la luz en el escritorio y ayude a la gente. No, no, no. Me acaba de pasar algo. Me acaba de pasar algo, gente. Me van a pedir que corra. Me van a pedir que corra, estoy segurísimo. Estoy segurísimo que van a pedir que corra. Yo me lo voy a venir, yo me lo voy a venir. Corre, 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 corre. Corre, corre, oh, gente, qué miedo. Llaman a llorar a PC, o algo raro, a ver tu lugar. No, es de r любов dinero, Toknar. Gente, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, qué miedo. Llamar por ayuda Estamos llamando, estamos llamando por ayuda Gente, esa camioneta como que me iba a secuestrar y no sé a dónde me iba a llevar, ¿eh? Bien Ok Ya estoy... Gente, tengo la piel de gallina, gente Tengo la piel de gallina y tengo mucho miedo Ese asesino era gigante, gente, gigante Ok, llamamos, perfecto Alguien conteste, por favor No se puede llevar a nadie, no lo puedo creer Noche 3, última noche creo que es, gente No, yo creo que soy, ¿no? Ay, no puedo, no me siento tan seguro aquí, déjame cerrar todas las puertas Y sí, gente, yo vería lo mismo Primero que nada la puerta se bloquea Ok ¡Ah! Cerra, 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 por favor, cerra, 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 cerra Cerra, 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 por favor, cerra Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, cerrate Que no aparezca un screamer más, que no aparezca ningún screamer Por favor, por favor, por favor, que no aparezca ningún screamer Ok, ok Me siento más segura ahora Me siento más segura Debemos revisar a los invitados Tómalos un solo Bueno, están dentro de la llave Llamar a la puerta Acá va a aparecer algo Parece que no hay nadie aquí Golpea la puerta Pueden estar en problemas ¿Cómo golpeo la puerta? Ah, golpeo la puerta acá Gente, me imagino Va a salir el asesino ¿Qué apareció? ¿Se me va a acabar? Debo estar viendo cosas de nuevo No, gente No, no lo puedo creer, gente Tengo miedo Mucho miedo No, me lo conté Parece que no lo sé ¿Por qué están todas las cajas? Gente, tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo, se lo juro Se lo juro que tengo mucho miedo Este me dio mucho más miedo Que el anterior Por mucho Ok, bien Volver a ver Ok, hay que ahorrar El arma Bien Bien, tenemos un arma Yo le pego un tiro No lo dudo dos veces No lo pienso dos veces, gente Yo voy a tener el arma en mano Porque acá va a aparecer Le pego un tiro en la cabeza, gente Le doy piso El asesino ¿Qué dice? No, sé Sé que el asesino se dirige hacia el hotel No, gente Está acá Venga, vení por acá No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ¿a dónde me están llevando? Unos momentos después No me dejes El asesino No No me digas No me digas No, no, no ¿A dónde me llevó? Gente Me mató, gente Creo que elegí mal Ya no me lleva What the fuck Gente ¿Eh? Gente, no entiendo nada De este juego Me llevó a otro lado Pero no sé si lo pasé O lo, no sé Y suena esta música, gente Ay, gente No lo puedo creer No lo puedo creer No me puede dar tanto miedo Un juego de Roblox Gente ¿De cuándo el Roblox Se volvió tan terrorífico? No sé, gente Pero yo ya voy a ir dejando El episodio hasta acá Eh, yo ya tengo ganas De, 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 no sé Ya no sé qué hacer, la verdad Pero bueno, gente Espero que les haya gustado De corazón este video Eh, se los agradecería muchísimo Si me, si me dan un like Y si se suscriben al canal Eh, la verdad es que me ayudaría muchísimo a mí Eh, y ya saben que si Quieren que traiga, eh, la Completando este, este Este juego De, déjenmelo en los comentarios Y denle like Por favor Se los, eh Suplico Para que puedan Para que pueda seguir trayendo esta serie Porque la verdad es que Parece que no Pero da mucho terror el juego en sí Por, eh, por favor Así que nada, gente Ya saben que si les gustó este video No olviden suscribirse Denle like Convertirlo con todo el mundo Y si no me hay que decir Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse Si no me hay que decir No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.